Estamos cumpliendo con el trámite del proyecto preupuesto de ley anual de regalías alrededor de un nuevo sistema que es muy mucho casi que no hay mucho que discutirle porque esto está reglado, formado hay unos cajones que hay que distribuir pero hay que averiguar un poco que es el monstruo, lo veo un poco al grado y en segundo lugar, hay unos elementos estructurales que no tocan aquí hay un sistema que privilegia por igual a todos los entes territoriales pero de parte de la regalías a todos los municipios y departamentos pero resulta que comete una injusticia muy grande con los productores que son los que han recibido un impacto negativo de la población total problemas socioeconómicos, problemas ambientales problemas de salud que tienen que solucionar y para ellos no hay un tratamiento preferencial hay que establecerlo en alguna parte porque si no sigue ocurriendo lo que está ocurriendo que los alcaldes y la gente de las regiones donde hay minas y yacimientos de hidrocarburos se oponen a la sísmica, a la exploración y a la explotación de ese recurso natural no renovable afectando todo el ingreso de regalías y lo otro que hay un problema grave es con los órganos de excepción que administran la regalía como son los ocardos son locurantes, inoperantes totalmente y también los gobernadores creen que los recursos de ellos no son de ellos, son para la región pero tienen una participación los municipios, las gobernaciones y el ente nacional para muchos más actores eso hay que resolverlo también gracias 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 gracias